Este programa lo conocí porque, realmente por la necesidad que no había tenido nunca, tanto económica como, sí, económica para comer y eso, y por el confinamiento, dado al confinamiento, a la falta de trabajo. Lo dijo mi madre acogedora, me dijo que Cruz Roja estaba apoyando a jóvenes en mi situación, que no lo sabía. Hablé yo con mi orientador, me dijo, vio mi currículum, no era nada malo, pero mi sector es hostelería, con lo cual está bastante complicado a día de hoy, y me dijo que porque no empezaba a estudiar más cosas, y lo estoy haciendo, estoy con ellos, he ganado un curso, totalmente gratuito todo, y tienes apoyo totalmente con las profesoras, el profesor, si tienes dudas, y bien, eso me está dando muy bien, la verdad. Y luego, aparte también, económico, te ayudan a pagar el alquiler ahora si no tienes ninguna nómina ni nada, te dan un tanto dinero que luego tú tienes que justificar, lógicamente, qué haces con ese dinero, para hacer la compra, para el abono, para el alquiler, o sea, bastante amplio. Yo si pudiera dar algún consejo, decirle algo a otras personas que estén en mi situación, o que hayan estado, es que aunque se sientan solos, se sientan mal, hay gente y asociaciones que te van a ayudar, que te echan una mano, y que se dejen ayudar, que se dejen ayudar porque yo creo que es lo que tienen que hacer. Gracias. 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 Gracias.